Oye madre, sigo trabajando Oye padre, por el pan voy joseando En la ruleta aposté lo que tenía Me quedé sin nada, mañana es otro día Quién está conmigo y quién sigue en mi contra Amigos tengo pocos y cada vez menos sobran No quiero un hueco en mi pecho antes de dormir Aléjenme las balas para poder existir Con camel en las manos, con los dedos quemados Díganle a esos maricas que llegó el super dotado Manera de fluir, 666 Andamos full party con la gang todo el mes Manera de fluir, 666 Andamos full party con la gang todo el mes Soy super campeón cuando salto por el gol Tic tac dice de nuevo ese maldito reloj Les traigo algo de magia, me llaman el troll Ya ando conectando, búscame en el blog ¿Por qué vienes conmigo en busca de las respuestas? Creo que hay más dudas que cosas que sean ciertas Cuando llegues al fin, tu mente estará despierta Mantente concentrado y mantente siempre alerta Firme, sin irme, yo vengo a reírme Sigue, prosigue, perdón si te hice Pasar un mal rato, yo solo quería rimar Perdón por el maltrato, creí que eras un animal Daños a la mente, tu sabes quien llegó You know, you know, el maldito gladiador Manera de fluir, 666 Andamos full party con la gang todo el mes Manera de fluir, 666 Andamos full party con la gang todo el mes Con un electroshock, los golpeo like a rock Hay marcas de delito, pero I don't give a fuck Si ya dejé de hablar, es porque aprendí a callar En cambio todos gritan que nunca van a fallar Por eso la victoria siempre puedo disfrutar Lo mío no es prehistoria, es la era digital Cuando yo muera espero que alguien pueda hacerlo igual Si no esto será en vano Nunca voy a descansar, no Nunca voy a descansar Nunca voy a descansar, no Nunca voy a descansar, no